Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Fuguemos de una vez Vamos a escaparnos Tengo boletos en primera teída nomás Destino a nuestra felicidad Sé que me he demorado Yo recién lo he meditado Ya no te tardes en juntar tus cosas amor La vía nos espera a los dos Espérame en el tren Te juro que hoy si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Vámonos temprano El camino se hace largo Yo no quiero ni despedirme de tu mamá Que pregunte dónde diablos estás Siéntate en la ventana Que te vea la distancia La misma tónde acostumbraste a decirle adiós El día que no fuimos los dos Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Recién he despertado Y ya sé cuánto te he amado Si es que me escapo de la vida Y nunca me ves No dudes en buscarme después Espérame en el tren Te juro que hoy si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren